Desde que Andrea Legarreta y Eric Rubin anunciaron su separación en febrero pasado han estado rodeados de especulaciones por parte de la prensa y la mayoría de ellas han involucrado a terceras personas. A ella la han relacionado con el actor Cristian de la Fuente y el expresidente Enrique Peña y a él con una odontóloga, con Apio Quijano y, ahora, con la conductora Mónica Noguera. La versión de una supuesta infidelidad de parte de Eric Rubin con Mónica Noguera fue difundida por los presentadores de espectáculos Elisa Beristain y Javier Seriani, quienes aseguraron que se conocieron en Comando Estudio, gimnasio del que son dueños Eric y Legarreta. Cansaba de las especulaciones, Andrea aprovechó este viernes las cámaras del programa Hoy, que conduce desde hace 25 años, para desmentir dicha versión y enfrentar a los periodistas que la crearon con el fin de difamarla. A mí no me causa risa, me causa indignación como mujer. Ella, Mónica Noguera, es una mujer extraordinaria que no merece esto. Inició Andrea antes de exigir un alto al pseudoperiodismo. No entiendo cómo son capaces de dormir en paz, es mentira una tras otra. Ofenden, insultan, ponen en jaque a familias, ustedes son un par de mentirosos asquerosos. Aseguró molesta la conductora argumentando que no cuentan con pruebas de sus dichos. Ya estuvo bueno y vamos a buscar la manera de que ya le paren. Somos gente pública, pero somos humanos. Todos son mentiras, no ponen una sobreprueba de todo. Ya párenle. Son inhumanos, son asquerosos, son escoria. Añadió. Mónica Noguera sería la mujer que sabiendo que él es casado. En ese gimnasio se dio el flechazo y esto los habría llevado a tener una relación desde el 2022. Mencionó Elisa Beristain. ¿Saben dónde se enteró? Cuando ellos viajan a Asia, en Japón, ella le descubre unos mensajes de texto a Eric Rubin con Mónica Noguera en el celular, señaló la presentadora de Chisme no Like.